Música Gracias Dalia, gracias Edith, pues queridos amigos allí en casita, también les agradecemos por seguir viendo este bonito programa Despierta Valle, y se ha llegado el momento de compartir el segmento de cocina del Chef Aranda con nuestro querido público y con nuestros queridos amigos allí en casita así que aprovechemos este domingo familiar para seguir en esa misma armonía, seguir con esa actitud con todas las pilas, y el día de hoy les he preparado un segmento totalmente diferente a lo que hemos venido haciendo, ahora traigo una combinación perfecta, dos ingredientes totalmente diferentes, uno salado y uno dulce pero es increíble cuando tú lo puedas degustar, probar esa delicia, probar esa frescura de ingredientes y esa cocina fusión, salado con dulce, y es una receta muy sencilla, pero muy bonita, muy práctica y sobre todo riquísima, así que el día de hoy el Chef Aranda te va a compartir un sándwich de queso con nuez no te lo puedes perder, así que ve tomando nota de cada uno de los ingredientes para esta receta, los ingredientes bases van a ser el pan de caja, que puede ser blanco, puede ser de semita, puede ser de centeno, puede ser de trigo, puede ser de avena, puede ser de diferentes tipos de grano, te lo dejo a tu criterio después del pan, vamos a usar queso crema al queso crema, yo te voy a sugerir que lo endulces un poquito con azúcar glas o azúcar blanca después de que le pongas el azúcar a tu gusto, le agregues un poquito de vino blanco para que suavices la textura del queso, cuando ya lo tengas en esta textura aproximadamente, que con la cuchara tú lo puedas manejar o lo puedas mover sin facilidad, le vas a agregar lo que es la porción de la nuez yo ya tengo la nuez finamente picada, la nuez puede ser natural o igual también la nuez puede ser endulzada hay una nuez que se puede conseguir en el supermercado caramelizada entonces igual puedes jugar con la nuez caramelizada o igual con la nuez natural este tipo de sandwich o este tipo de canapé o de bocadillo en el caso de la semilla puede ser, si te gusta el pistache, puede ser pistaches puede ser almendra, puede ser la nuez caramelizada algún cacahuate garampiñado o alguna semilla endulzada entonces esta receta me gusta hacerla de diferentes maneras pero el día de hoy decidí compartirla contigo desde la cocina del chef Aranda hasta la comodidad de tu casa con nuez así que mira nada más que delicia el queso con la nuez ya empieza a predominar ahí la presencia y el color del grano de la semilla inclusive me preguntaban de que si se puede utilizar lo que es el coñac en lugar del vino blanco, puede ser coñac, puede ser brandy, puede ser ron o puede ser whisky la bebida que sea de tu mayor agrado puedes emplearla en esta receta nada más así tener mucho cuidado de que no predomine el sabor del vino o el sabor de la bebida que le quieras agregar a tu gusto vamos a empezar a untar lo que es la porción del queso con la nuez si el pan lo podemos meter al congelador 10 minutos previos antes de que prepares esta receta la textura del pan va a ser todavía más fácil de que tú la puedas trabajar o de que tú la puedas emplear en esta receta es algo como ustedes pueden ver en pantalla fácil pero al final tiene un toquecito muy gourmet con una costra que le vamos a poner de nuez al final ya que tengamos la porción del queso vamos a agregar la segunda parte del pan para ir armando el sándwich tradicional cuando ya tengamos el sándwich armado vamos a empezar a eliminar lo que es la costra del pan o sea esta parte la orilla la vamos a ir eliminando a la hora de cortarlo hay que hacerlo con mucho cuidado que no se maltrate la pieza del pan en algunas ocasiones cuando preparo esta receta la preparo con anterioridad un día antes si en tu casa tú la quieres preparar con anticipación la sugerencia que te voy a compartir es de que cuando ya los tengas cortados uses un secador de cocina de preferencia húmedo lo vas a humedecer una vez que esté húmedo cortas tus porciones de pan las vas a cubrir con el secador húmedo y la humedad te va a ayudar a que los canapés o los sándwich no se sequen cortamos en forma de triángulo vamos a cortar las tres piezas de pan siempre con mucho cuidado de no maltratar el pan siempre cuidando la imagen del alimento ok después de que de que estén cortados con la ayuda de una palita vamos a o una cuchara vamos a agregar lo que es el queso crema por la parte exterior y por un costado nada más con mucho cuidado agregamos el queso después de que ya tengamos la porción del queso así como lo pueden ver en pantalla vamos a agarrar la porción de nuez y le vamos a agregar la costra para darle una presentación a nuestro canapés si el relleno va a ser de nuez te gusta otra otro tipo de semilla por la parte exterior lo puedes decorar a tu gusto pistaches nuez almendra o algún cacahuate o igual tener semillas diferentes para estar jugando con la costra o la decoración final del canapé entre diferente entre más variedad uses de ingredientes para la decoración exterior obviamente ahí tu plato va a tener más colorido va a tener más vida y diferentes tipos de sabores ok pues aquí tenemos amigos y seguidores de Despierta Valle esta exquisita y deliciosa receta sándwich de queso con nuez ahí tienen la presentación final de cómo quedaría su bocadillo y su canapé el chef Aranda te agradece tu tiempo por haber estado en este segmento de cocina en tu programa Despierta Valle gracias y nos vemos a la próxima Música Gracias por ver el video.